¡Hola chicos! Yo soy Jerem Love y vamos a ver los nuevos kits de los Sims 4, tenemos los dos, el de construcción y el de ropa. Lo estamos viendo en Twitch por si te apetece venirte, estamos todos los días a las 7 horas españolas, más 7 y media que 7, pero bueno, ahí estamos todos los días. Así que nada, vamos a ver lo que traen y con toda la gente hermosa. Bueno, decir que no lo he dicho, que esto es posible gracias a EA Creator Network, a los Sims España también, son ellos los que me dan los códigos para vosotros y los códigos para mí. Vamos a ver lo nuevo, me va a gustar toda la ropa creo yo, mirad que camiseta más mona, a ver los swatches. ¡Ay me gusta mucho! Yo la llevaría gente, ¡ay qué linda! ¡Sí! Vamos a esa ropa, me está gustando mucho ahí. ¡Me está! ¡Ah! Me está gustando. Gente, me está gustando demasiado. Es que es mi rollo que flipa, ¿sí? O sea que yo tengo estilo grunchi de ropa. A ver, yo voy un poco de todo, la verdad. Me gustan, a mí también. Esta me ha flipado, la verdad. Mirad la textura, se me buguea un poco con el pantalón, pero quedaría muy bien el rollo con algo así. ¡Qué bonita, por Dios! A ver. Está muy bonita. Está muy bonito, gente. ¡Ay qué linda! ¿Qué es eso? Ay, es una calavera. Me tienen ropa de hombre que siempre meten más de mujer. Me tienen ropa de hombre, pero seguro que hay más de mujer. Es que es muy mi rollo, la verdad. Estoy muy contenta. Es que hasta este suéter me gusta. Estos suéteres yo los llevaba hace años. Está bonito, la verdad. Está bonito. Esto quizás es lo que menos me gusta. Esta no me gusta, a mí. Pero está bien hecha. Moldón, Sheldon, Cooper. No me gusta. Y esta rollo cuadros está bien hecha, pero no es mi rollo. ¡Ay, me gusta! Miren, este color me ha molado mucho. Encima he molado, es que es color Nikaneco. La verdad es que estoy viendo muchos comentarios positivos. Gente, me encanta. ¡Gente, me encanta! ¿Por qué el kit es mi ropa? Gente, yo tengo estilo grunchi y no lo sabía. ¡Adoro! Literalmente tengo una súper parecida a esta con estos colores. Esto no. La verdad es que yo no voy tan ancha. Tan, tan ancha. Pero está bonita. Está bonita, me gusta. De hecho, la de fuera sí que me gustaría tenerla. En plan, en este color. Quiero una chaqueta que era ancha de este color. Jaliente, han observado para hacer el kit. Vale, esta también es bonita, la verdad. Pero no es de las que más me gustan. Es que esta, gente. Es que esta es... ¡Bof! Es que a mí me han mirado con una lupa, gente. A mí han dicho que lleva a esta chica. Literal, unos así. Tengo unos así. Y me gustan. Me gustan. Me gustan, gente. Los tengo pero sin los rotos. Estos son terribles, gente. Estos sí que no me han mirado a mí para hacerlo, de verdad. Uy, estos también son muy terribles, ¿eh? Uf. ¿Pero esto qué es? Uf. A ver, estos dos... Maravillosos. Estos dos son terroríficos. Es terrible. Ah, mira, aquí hay uno. Ah, no se ve por mi... Por mi pelo. Eh, Helen Carva. Lleva mochilita, gente. Qué mona. Uy, este color me gusta. Me gusta. Uf. El vestido terrible en este color, ¿eh? Uf. Mira, el morado está chulísimo. Al fin un sueño hecho realidad. Helen Carva is real. Gente, así sería yo de calva. Yo tengo menos frente. Es que no tengo casi frente, la verdad. Pero así sería yo de calva. Terrorífico. La verdad, no me apasiona. Mis 10 es la calvicie. Te sienta muy bien. Me sienta mejor el pelo. A ver si hay zapatos. Ah, pues hay zapatos. Ay, qué monos. Tienen un conejito. Ah, y las hay sin conejito. Ay, pero y mi camiseta que me había encantado. Espérate. Esto. Oh, es que es yo, gente. Es yo por la vida. ¿Cómo se llama el kit? Moda grunge. Es maravilloso. Y luego están estas que son más altas. Que son maravillosas. Ay, qué bonitas. Estas tienen como nombres y de todo. Me encanta. Pero voy a llevar estas porque yo tengo unas así. O sea, los lunares... ¿Las has puesto tú? Sí. Pero nada las he hecho yo, eh. Pero es que justamente tengo un lunar en la nariz. Tengo otro aquí. O sea, es que son mis lunares. Pero bueno, que las pecas estas son maravillosas. Es que cuando las vi dije, por fin unas pecas que son yo. Te faltan por ver accesorios y tatuajes. No jodas, trae... ¡Una coletita! Mirad qué linda. Es una goma de pillo. Y yo siempre llevo una. Mira, voy a dejar esa. Ah, y también trae uñas. Esto no lo puedo ver. Mierda. Ah, esto es para ponerlo por debajo. Oye, qué chulo, ¿no? Qué guapo. Ah, claro, para ponerlo debajo de los pantalones cortos, gente. Las uñas toco mías. La verdad es que en esta no me siento identificada. Porque no me las pinto. Claro, es el esmalte, pero quitado. ¿Veis? Es el esmalte en plan de cuando has lavado muchos platos. Y tatuajes, me habéis dicho. A ver. Ah, sí que hay. Gente, está muy chulo. ¿Qué hay más? Estos son los típicos que te haces. Que yo no tengo tatuajes. Pero son los típicos que se hace la gente para empezar y ayudar al colega que quiere ser, o la colega que quiere ser tatuador o tatuadora. A lo mejor pelos también vienen. Vamos a verlo. No. A ver, un sombrero. Igual trae. Sí que trae un gorrito. Oye, qué chulo el pendiente. Madre mía, me encanta este kit. Me flipa. Me encanta este kit. Creo que es mi kit favorito. Y no los tengo todos, pero sí los he visto. Este kit es maravilloso. Las gafas para nada, mi rollo. Me parecen terroríficas. Vale, continuamos con la ropa de muchachos. Esto es lo mismo que para mujer. Y esta es la misma que para mujer. Efectivamente. Es que no me gusta. Esta me encanta. Y la han puesto también para hombre. La misma que para mujer. Con los mismos swatches. Esta también la han puesto para chico. Esta y esta. Vale, es lo mismo. Y de pantalones... Espérate, te voy a poner... Es que me mola un montón esta. Esta me gusta. Y los pantalones también son los mismos. Es que estos son... Estos son un puto crimen, gente. Estos dos son un crimen. Mira, sí. Y de zapatos, los mismos. Estos y estos. Es bastante unisex el kit. La verdad, para chico están también las uñas. Así. Facherito. Te voy a poner los tatuos. Así y así. Obviamente, para sorpresa de nadie. Viene como contenido reducido. Para caballeros. Me sabe mal. Ay, chicos. ¿Habéis visto Nana? Me da vibes de Nobu. Me lo reví otra vez hace poquito. Qué maravilla de anime, de verdad. La ropa ya la hemos visto. ¿Qué os ha parecido? A mí el de ropa me gusta mucho. Es poquita. En chicos. Es muy poca. Pero la verdad es que me ha flipado. Hay más cosas que me gustan que que no me gustan. Hay más cosas que me gustan que que me disgustan. Lo que me sabe mal es que para los chicos hay bastante menos. Muebles time. Efectivamente. Kids. Vale. Gente, me gusta. Qué linda. Me encanta. Gente, me encanta. Adoro. Es que es preciosa. Son modulables. Gente, son dos. Está divino. Ay, qué bonito sofá. Vale, vale. Vamos a poner. Creo que tiene todo colocado. Los estos modulares. O sea, puedes hacerla como te salga del higo. Vacía. Me encanta. Esto. Ay, es un revistero chiquito. Muchos libros. Hay cuadros. Que debe de haber varios swatches de esto. Efectivamente. Qué maravilla. Ay, este me gusta. Qué lindo. A ver, es un hugo normal. Este me mola un montón. Gente, se puede poner encima de los libros. No tengo el move object, eh. Está chiquito. Ay, qué lindo. Vale, tiene un montón de swatches. Mira, hay rosita, marrón, dorado, blanco y negro. Mira que de los kids suelo tener quejas, eh. Yo me quejo mucho. Esta rosa, gente. Claro, tú esto lo pones aquí encima de la mesa. Gente, mirad. Gente, miren. Qué bonito. Con una planta, gente. Y es que no hay rosa, gente. Es que no hay rosa. Y la mesa la hay en diferentes swatches. Ah, blanca. Hay una alfombra. Ya hacía falta una alfombra, la verdad. Ya hacía falta una alfombra. Y esto lo puedo poner. Hay gente que se decora las tonterías. Esto es demasiado grande. Ah, no puedo más, gente. Estoy en éxtasis. Ah, qué luna. Gente, quiero una lámpara. O sea, me están creando necesidades de todos los colores. Claro, tienes marroncito claro, tres colores. En blanco, cuatro. En negro, cuatro. En marrón oscuro, dos. Y en marrón claro, tres. O sea, lo que cambian son los colores de los libros. Entiendo. Y hay más libros, gente. Más libros. Aquí. Y no hay rosa, que es lo mejor de todo. Gente, el rosa siempre es bien. ¿Esto qué es? ¿Una lámpara? Ah, sí. Es una lámpara de mesa como la alta. Vale. Y estos son los sofás. ¡Ay, es de pelito! ¡Ay, quiero un sofá! Sí, ahora. Mirad, es de pelito, gente. Está muy lindo. Está muy lindo. De rayos no me gusta tanto, he de confesar. Pero de pelito me gusta. Y este es que me gusta en todo. Ah, falta esto. Ya decía yo que me faltaba algo. A ver, los swatches. Con libros, obviamente. Está bonita. Me gusta. Pues ya está. Espero que lo hayáis pasado muy bien. Y nada. Nos vemos mañana, mis niños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!